Este miércoles Hipólito Mora, uno de los líderes de los autodefensas, rinde su declaración en los separos de la Procuraduría de Justicia del Estado. Mora Chávez fue detenido por su probable responsabilidad en grado de coparticipación en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda, quienes fueran encontrados calcinados el pasado sábado 8 de marzo. La detención de Hipólito Mora es una muestra clara de que en Michoacán nadie está ni al margen ni por encima de la ley, aseguró el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Hugo Castellanos. La detención de Hipólito Mora, uno de los principales líderes de los grupos de autodefensa, solo revela la imparcialidad con la que se ha venido desempeñando el gobierno federal y estatal en el combate al crimen organizado, aseveró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Osvaldo Fernández Orozco. Agentes de las policías ministerial y estatal detuvieron a los directores de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, Miguel Soto Reyes, y de Irimbo, Noé Guzmán Corona, acusados del delito de extorsión. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, confirmó que junto a los mandos policiales, otros 13 uniformados fueron aprendidos en flagrancia. Luisa Estela León Marín, presidenta de Coparmex Michoacán, aseguró haberle solicitado al secretario de Educación, Emilio Chuaifet, se tomen las medidas definitivas contra las acciones de la sección 18 de la CENTE, quienes con sus bloqueos y tomas ocasionan daños a terceros. Con 800 hectáreas dedicadas al cultivo de zarzamora en Siracuáritiro, se registra una producción anual de 7.200 toneladas de la frutilla y un millón de cajas. El 80% se exportan a Estados Unidos, indicó el alcalde, Carlos Sandoval. Este 2014 serán solo 24 maestros michoacanos los que participarán en el programa de intercambio binacional para apoyar la inclusión e integración de niños y jóvenes mexicanos al sistema educativo en Estados Unidos, informó el coordinador estatal del programa, Luis Álvarez Rojas.